Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing The darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las indieras, Cristo Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las indieras, Cristo Exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Inversible Mi Dios, solo tú, solo tú Mi Dios, solo tú Gracias.